No, ya no me digas nada más, yo ya no quiero escuchar otra palabra. Fui a la policía. Y lo denuncié. Ya, no quiero escucharlo, no quiero escucharlo, por favor. Haluk, tienes que escucharlo, tienes que hacerlo. Debes saber qué fue lo que pasó. No quiero, no quiero escucharte. Las familias intervinieron. Me comprometieron y traté de escapar. No pude, tuve que regresar. Entonces tuve que vivir con ese hombre en la misma casa como si nada hubiera pasado. Y viví, viví tratando de ignorar lo que había pasado. Y seguí intentando. Detente, por favor, ya no quiero escucharte. Pues eso es lo que el sobre tiene. Dame el teléfono. No lo haré, Haluk. Dame ese teléfono ahora. ¡Haluk, no te lo voy a llenar! ¡No, te dije que no! ¡Te dije que me lo des! ¡Haluk, no! ¡Te dije que él tiene que pagar por lo que hizo! ¡Haluk, no harás nada! Ya pagó el precio, perdió a sus hijas, me perdió a mí, su vida terminó. ¡Dame el teléfono ahora! ¡Haluk, no volveremos a hablar de esto, se terminó! Quiero que Zaffer se mantenga fuera de nuestras vidas. Desde ahora esa persona llamada Zaffer no existe, se ha ido, ¿me entiendes? Por favor, te lo ruego, ya no quiero volver a hablar. Es mi historia, prométeme que no volveremos a hablar de esto, prométemelo. Te lo pido, por favor. Quiero que olvidemos este asunto, que se quede en el pasado, quiero que lo olvides. ¡Toma ese teléfono ahora! Toma, puedes llamarlo. Si quieres perderme para siempre, entonces llámalo. ¡Aquí lo tienes! ¡Hazlo! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo perderte, amor, no puedo. Siento mucho haberte forzado a que lo supieras, Haluk. No permitas que vuelva a sufrir de esa forma. Por favor. Nadie, nadie podrá hacerte daño ahora. No lo permitiré. No te preocupes. Céline. Céline. Halí, ya no me preguntes más. Y no le digas a nadie que estuvimos en el bote, si no haré que lo pagues. Está bien, te acompaño. Halí, quiero que me dejes sola. ¡Mamá! 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 Céline, ¿puedes abrir la puerta? ¡Madre, vete! ¡Déjame sola, vete! Céline, abre la puerta, por favor. ¡Bastardo! 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 ¿Qué sucede? No lo sé, espera, tranquila. ¡Eres un bastardo! Hermana, ¿estás bien? Céline, abre la puerta. ¡Céline, abre! ¡Céline! ¡Céline, necesito que abras! ¡Céline, abre la puerta, soy yo! Halí, ¿qué le sucedió? ¡No tengo idea! ¡Abre, Céline! ¡Abre la puerta! ¡Céline, ya fue suficiente! ¡Céline! ¡Céline, abre la puerta! ¡Abre la puerta, Céline! ¡Por favor, abre la puerta, Céline! ¡La llave, maestra! Iré a conseguirla. Sí, búscala. ¡Céline, abre la puerta! ¡Céline, no vayas a hacerte daño! ¡Abre la puerta! ¿Crees que ella se vaya a lastimar? ¡Halí, no encontré la llave! ¿Qué vamos a hacer? ¡Céline! Por favor, atrás, atrás. ¡Hermana! ¡Céline, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Estoy bien. Mira, estamos contigo. Si quieres, ellos pueden irse y tú puedes decirme lo que pasó. En verdad, estoy bien. Es solo un momento. Ya pasó. ¿Ustedes estaban juntos? Pues sí. No se trata de Ali. Se trata de mí. Ya me había pasado hace algunos años. Sentí que no podía respirar. Como tú digas, estamos contigo. Tranquila. ¿Puedes decirme por qué estás así? Oye, Céline, ¿no tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? No es necesario. Si yo como, tú lo harás. Ya no te hagas el rogar. No vayas a dejarla sola. ¿Estás bien? Si quieres, puedes irte. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, me dijiste que no le dijera nada a Nazli, pero yo quiero saber qué pasó. No pasó nada. Esto ya me ha sucedido antes. Dime si te hizo algo mi padre. Contesta. Nadie me hizo nada. No pasó nada. ¿Piensas que soy estúpido? ¿Algo te pasó? Y no me iré hasta que me lo digas. Escuché algo que mi madre decía. Por eso me molesté. No es importante. Ya no me preguntes. Si no es importante, ¿por qué no se lo dijiste a Nazli? Algunas veces las personas no tienen la respuesta. Ya no me presiones. ¿Por qué trato de ayudarte? No lo hagas. No quiero decirte. Es entre madre e hija. Tú puedes irte. ¿Por qué sigues aquí? Eso ya es historia. Espero que así sea. Ali, quiero dormir. No me iré hasta que regrese Nazli. ¿Te sientes mejor? Sí. Yo siempre estaré contigo. Y lo sabes. Nazli, yo hice que se enojara mamá. Yo soy una persona muy mala. Sin sentimientos. Eso no es verdad. Es nuestra madre y nos perdona. No va a perdonarme. Seguro te perdonará. Ella ha sufrido bastante y nos protegió siempre. Nunca nos dijo nada. A pesar de lo que dices, te perdonará. Pero ellos sí la lastimaron. ¿Qué? Ella sufrió. Tuvo que soportar tanto. Y aquellos que debían sufrir no han sufrido. Estás hablando de nuestro padre. Nosotras no sabemos lo que le ocurrió. No lo conocemos. Él es el culpable de todo lo que pasó. No lo sé, probablemente. Si él era mala persona, nosotras no lo sabemos. ¿Estás buscando culpables? Solo al culpable. Está bien. Duérmete ya. Déjame sola. Por favor. Está bien. No lo sé. No lo sé. Mejoro. автомata. Empezamos. Mejoro. Empezamos. Gracias por ver el video.